Música Hola pelotinito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Banker, estamos aquí en un video de Skywars y se encuentran aquí, en los siguientes de Q-Krains para hallar una partida aquí de Skywars sin kits y sin levidades en el mapa de Angeline mientras comento un par de cositas vale, en el propio título del video he visto Necesito unas vacaciones Bueno, no sé si nos habéis enterado, pero ayer hubo bastante salseo con el tema del evento al cual íbamos a ir a México pues Manu, Hipo, Ex y yo, más gente a Pixelados, Piterge, Virus mucha más gente, muchos más youtubers y que al final no vas a poder ir porque simplemente el evento no existe el evento era una timada, una estafa como lo quieras decir y en el día de ayer se formó bastante salseo yo decidí no subir nada porque la verdad que ayer no tenía, por así decirlo ánimos para grabar nada pero sí que continuó todo el canal con normalidad ¿por qué? porque hubo mucha gente que me preguntó ayer, subí un video de prisión porque era algo que estaba programado o preparado, por así decirlo y mucha gente me preguntó pero más si por qué has decidido subir un video de prisión y no has comentado nada del evento la gente se quedó como en plan rayada o sea, subí un video de prisión hablando normal ¿y por qué lo hice? pues simplemente porque claro yo para estos días pues ya estaba trabajando muchísimo en el canal me iba a México no el sábado y el domingo que era el evento no, no me iba a México desde el jueves junto con Manu con Spinefury con Hippo con Exidad con todo el mundo nos íbamos a ir el jueves entonces íbamos a estar 4 o 5 días fuera de casa y es por eso que teníamos que ir preparando los videos con antelación y el video de prisión era uno de los que estaba ya preparado vale, hola Cucu bueno, ahí está se quemó el señor oh, se quemó el señor y bueno pues ese video de prisión ¿vale? era uno de los cuales ya estaba preparado entonces ayer no me encontré con muchos ánimos la verdad yo creo que es algo normal y que podéis entender que no tuviera los ánimos para vale me he quemado para grabar porque no sé se nos fue una ilusión de encima nos sentimos pues eso timados mentidos estafados toda la gente que compró enteradas que tenía ilusión por vernos los regalos todo el dinero que se gastó la gente no sirvió para nada y pues simplemente nadie tenía ganas de hacer nada ¿vale? igualmente si queréis enteraros de los temas que se hablaron ayer de si alguien subió videos y tal sobre el evento si no os han enterado de qué es lo que ocurrió pues podéis buscarlo en YouTube ¿vale? de paso pues quería dar las gracias porque ayer hicimos trending topic total en España o sea el número uno de los trending topics en Twitter no sé cómo fue en los demás países porque ya sabéis que yo soy español y solo pues controlo el Twitter de España y bueno pues necesito unas vacaciones ¿por qué? porque mira ya que estaba trabajando tan duramente por tener todos los videos cubiertos ya sabéis que me iba cuatro o cinco días y no voy a dejar el canal abandonado igual que todos mis compañeros podíamos estar trabajando para tener todos los videos ya cubiertos ¿vale? y ya que tenía los videos ya cubiertos pues unos amigos míos me hablaron ¿no? porque me vieron un poco chungo con el tema del evento y me dijeron oye Masi ¿por qué no te vienes con nosotros a Madrid? desconectas un poco de lo del evento te lo pasas bien y ya que tienes los videos ya preparados pues al menos te olvidas un poco de los problemas y así que que todo fluya mejor ¿no? así que bueno yo creo que lo que voy a hacer es que este fin de semana ¿vale? me voy a ir a Madrid me voy a ir al evento de la Japan Weekend que será también el 13 y el 14 y ya que lo tenía todo planeado para irme de viaje a México tenía ya todos los videos listos ya os digo que nos estuvimos preparando con muchísimos días de antelación o sea no ignoráis cuánto cuánto tiempo estuvimos ya grabando adelantando cositas uy que me cae what the fuck el lag que ha habido ahí y bueno pues volveré el lunes de viaje ¿vale? no os preocupéis porque los demás supongo que harán directos y cositas de estas que vienen siendo normales todos los fines de semana pero yo no podré hacer nada en plan de directos porque no estaré en mi casa madre madre mía madre mía el lag que hay madre mía madre mía el lag que hay en el servidor esto es infumable mirad ¿esto qué es? gracias Q-Craft pero no es que vengo a comentar algo serio porque una vez que no es algo de broma no es algo para reír sabes que mi canal pues siempre suelo bromear un poquito para que paséis un buen rato y no esta vez es un vídeo totalmente serio pues el servidor le da por laguearse que vamos es que no podía ni moverme de la isla pues bueno me cambio de partida a ver si en otro mapa pues esto ya no se laguea no sé porque esto está muy oscuro pero bueno da igual ahora me he venido aquí al mapa de jungle así que vamos a ver qué tal nos sale esto y mientras pues voy a seguir comentando las cosillas acerca de los de las vacaciones estas que me quiero tomar ¿vale? no os preocupéis que no voy a dejar YouTube los vídeos ya los tenía grabados simplemente porque me iba a ir al evento y tengo los vídeos ya preparados y subidos ¿vale? programados hasta este domingo y vuelvo el lunes por la mañana así que el lunes ya empezaré a grabar los vídeos recién este de vuelta en Canarias en Tenerife que es donde vivo ¿vale? el lunes pues que será el siguiente episodio de Deprecio pues ya estaré hablando en directo ¿vale? porque es que claro es que a mí tampoco es que me guste lo que es programar muchos vídeos yo lo que quiero es grabar diariamente como hago pues prácticamente todos los días y bueno se me hizo bastante raro la verdad estar preparando tantos y tantos y tantos vídeos cuando yo no estoy acostumbrado a eso a ir con adelanto o sea bueno no solo yo sino todos mis amigos en general trabajamos diariamente ¿no? es decir pues este día toca grabar esto pues lo grabas el mismo día ¿no? y así si te pasa algo pues lo comentas en el vídeo también eso es malo eso es cierto porque imaginaros que cualquier día estás ronco cualquier día estás enfermo y estás en el hospital Dios no lo quiera y entonces si te pasa eso pues directamente no puedes subir vídeo ¿no? porque si no has grabado nada y no puedes grabarlo pues sinceramente no no creo que puedas grabar nada estando en ese estado y también eso es un pequeño problema de lo que nos pasa a nosotros ¿no? vale hola señor hola señor buen clima buen clima señor buen clima señor perfecto mira tengo aquí nueve platanitos quedamos siete personas y así plete pues eso que espero que nos moleste creo que nos va a molestar porque no voy a dejar el canal de lado sino los vídeos que iban a estar programados ¿vale? van a seguir estando programados o sea es que la cosa era si yo no iba a ir al evento ¿vale? y tenía ya los vídeos preparados que iba a ser todos estos días en mi casa con los vídeos ya preparados ¿no? porque ya estaban todos grabados que sigo grabando para la semana que viene es que a mí eso no me gusta ¿sabes? es que yo lo grabo siempre al día entonces pues no sé no iba a seguir grabando vídeos porque a mí me gusta hablar de lo que me va ocurriendo día tras día oye aquí quedan siete personas vale ahí hay un team pues voy a ir a por el team ¿eh? tal cual o sea tal cual me la juego porque es que el team ese no puede ganar en un mapa me estaban diciendo la autoridad por Twitter que hacer team en Skyward era baneable no sé hasta qué punto eso es cierto en Skyward solo pero estaría bastante bien porque a veces es un poco injusto yo antes incluso jugando hasta mañana me encontré un team de tres en Skyward en el mapa de Trees o sea un team de tres en un mapa de doce personas ¿me explicáis eso? o sea yo mi no entender vale aquí debajo hay un señor creo que puedo ir a por él si me pongo un pico por aquí puedo tirarle la lava exactamente en su cabecita así que venga ahí está vale ahí está toma en tu cabeza te pongo en la pita cu 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 perfecto vale lo matamos quedamos en solo cuatro personas hay dos allí al fondo y la otra está allí a la derecha vale perfecto pues me voy a volver al centro a ver si viene alguien a buscar un poquito de salseo y terminamos ya ganando esta partida ya digo que simplemente no me queda ya nada por comentar o sea simplemente ya lo he dicho todo y nada espero que os gusten muchísimo los vídeos la verdad porque los hice tal cual o sea con el mismo amor los hice con el mismo tiempo ya sabéis que yo las partidas o sea yo no suelo poner cualquier partida en los vídeos yo pongo las partidas que a mí me gustan vale aunque gano una partida si no me gusta como ha quedado no la pongo en el canal porque no sé no me motiva no me llama la atención mira que el hombre debería de intentar tirarle o hacerle algo tío vale voy a llegar a su isla lo he tirado directamente puede ser no sé ¿dónde está? no no está ahí arriba está ahí arriba le estamos escuchando vale a ver señor estoy aquí con usted ¿qué tal? buen clima señor a ver con cuidado vale ahí está cuidado no va a ser que tenga pin quelario o no se me mate ahí está se lo que he dado un poquito señor tengo once manzanas de oro y quedamos dos personas bien ¿vale? una está ahí lejos y la otra está ahí delante vale pues ya está venga vamos a terminar ya con esta partida espérate voy a picarme el arco de poder ¿vale? que esto me puede ayudar bastante a sacarla y venga a ver queda el cienwejeh y la lom a lo mejor son team o algo yo que sé vale aquí está señor Hola, 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 señor Masifoto, please, pero no está vivo, ¿no? No, me está hablando un señor que está muerto Vale, ahí está, vamos a darle un poquito la vida Vale, ahí está, vale, a ver que se pira Vale, vale, se bajó, Dios mío Este tío se ha reventado todas las piernas, ahí está, se ha muerto Vale, pues solo queda aquella persona que está a lo lejos Así que bueno, podéis dejar un super like Pues simplemente porque, porque sí Vamos a dejar un like porque sí, porque no la jugamos Y porque estáis viendo este vídeo hasta el final Ya simplemente es que no me queda nada por comentar Sino que es Quiero terminar esta partida con una victoria que antes No pude ganar por el tema del lag Ahí está, señor, hola Hola, señor, cucú No Pues nada, vamos a acabar ganando esta partida Así que bueno, platinitos, verdad, espero todo muchísimo este vídeo Espero que me apoyéis en la decisión Y nos vemos en el siguiente, hasta otra, platinitos Adiós